Los esfuerzos de erradicación forzosa, es decir, tú consideras que se debe erradicar a la fuerza en Alto Guayada y se debe erradicar a la fuerza en la selva central. Hay un primer elemento que yo me permitiría señalar y es que cuando me toque a mí negociar el Plan Nacional de Control de Cultivos, yo quiero establecer protocolos que garanticen la seguridad de erradicadores, policías y campesinos. Eso es lo primero. ¿Cómo se consiguen esas cosas? ¿Cómo? En todo conflicto bélico el derecho internacional humanitario establece patrones, estándares de comportamiento. Los cultivos no tienen ruedas, los campesinos pueden moverse, pero si yo establezco metas concretas en una determinada unidad geográfica y aviso que allí se van a realizar, creo que se pueden establecer los mecanismos de seguridad y los protocolos que permitan que los erradicadores trabajen sin dañar la propiedad privada hablo de bienes inmuebles de los campesinos, sin dañar cultivos lícitos, sin generar situaciones de conflicto. Yo en los dos viajes que hasta ahora he hecho, les he planteado directamente a los productores, va a haber reducción, es política de Estado. Tienen que aceptarlo. Y si ustedes nos ayudan a que esa erradicación pueda ser hecha de la mejor manera, de la forma que genere menos impacto social, vamos a caminar en el mismo sentido. ¿Qué significa que van a caminar en el mismo sentido y no en el sentido opuesto? Ah, no, es la apuesta desde el Estado. Es política de Estado. Y tenemos que afrontarla de esa manera. Del mismo modo. El presidente Humal ha estado ahora, hace poco en Bagua, junto con Nancy Obregón, a quien por lo demás elogió bastante, más de una vez. ¿Cuál es la posición del presidente Humala al respecto? ¿Tú crees que en eso sus puntos de vista coinciden con lo de Nancy Obregón? ¿Nancy Obregón, bajo esa perspectiva, estaría también de acuerdo en que hay un nivel de erradicación? Yo creo que Nancy Obregón no es congresista, no es funcionaria pública. Por lo tanto, las políticas de Estado las toma en línea de comando el presidente, el premier y mi persona en esta materia. Entonces, el presidente lo ha puesto muy claro, ha definido la cancha muy clara. Va a haber reducción de cultivos. Y ese es un compromiso con el Departamento de Estado, pero antes que eso con el Congreso de la República, pero antes que eso con su opinión pública del país. Y vamos a tener que hacerlo de la manera que sea sostenible, que sea eficaz. Entonces, ¿cómo es eso? Tendremos que trabajar el próximo Plen Nacional, 2012. Has conversado con el general, porque creo que... ¿Cuál es el general? No se va bien mencionando, el general Juan Zagate Gambini. ¿Has conversado con él? Porque creo que había alguna referencia en alguno de tus... Hasta la transferencia de gobierno que yo participé de la comisión de transferencia, escuché su exposición. Y luego, las referencias que yo he hecho en el correo electrónico, que con mi alma de analista hice a sabiendas de que yo era funcionario público y quizá en eso reconozca un exceso. O sea, ¿tú crees que un funcionario público debe renunciar su capacidad de análisis? No, de analista. El análisis lo hago permanentemente, pero para ser analista hacia afuera... ¿Cómo se convierte un analista a Mateo, digamos, se convierte? No en ejercicio. No en ejercicio, diría yo. Hago permanente análisis de las políticas que trato de plantear. Entonces, ¿qué decías ahora sobre tu referencia a tus últimos... Bueno, yo entiendo que el señor Zárate es un funcionario del Ministerio del Interior y el señor ministro le ha dado su confianza para que continúe con el trabajo. Nosotros, como ente rector de las políticas de drogas, estamos planteando que las políticas las hace el Estado peruano y que la cooperación internacional se debe de adecuar paulatinamente a los grandes patrones del Estado peruano en la materia. Te cuento que yo conozco al general Zárate desde que empecé en periodismo, en 1981, realmente. ¿Cuál largo me lo había dicho? Exactamente. Cuando era todavía un coronel, creo que recién ascendido, y mi concepto es que es un, debo decírtelo, que es un magnífico oficial. Fue uno de los policías más capaces, íntegros y con mayor excelencia operativa que he conocido durante estos años. Fue mandado abusivamente a retiro por Fujimori y me consta, me consta personalmente, que durante varios años vivió en forma muy austera. Ahora, él toma todos sus empleos con un máximo de entusiasmo, y debo decir que discrepamos ahora considerablemente respecto de lo que debe hacerse en términos de política antidrogas. Pero es la discrepancia, y quiero subrayarla ahora, es la discrepancia que tengo con un hombre por quien tengo un gran respeto personal. Eso te lo quería decir, porque imagino que lo vas a ver más de una vez, ¿no es cierto? Y yo creo que la trayectoria del general Zavete Gamini es la de una persona muy notable. Ahora, y hablando entonces de amigos, de amigos y de conocidos, Eduardo Ticerán, que ha sido capturado en estos días, y a quien por lo demás también conozco, y no conozco tan bien como a Zavete, pero lo he visitado, lo he visitado en su panadería, lo ha visitado alguna gente que está acá cerca también, él dice que es tu amigo, tú dices que no son amigos. Entonces, ¿cómo es esto de las amistades unilaterales? Hasta lo que yo sé, los amigos los pone uno, no los ponen terceros. Eduardo Ticerán alguna vez me llamó por teléfono, conversé un momento con él, no he tenido el gusto de hablar con él, por lo tanto no puedo desarrollar una relación de amistad con alguien a quien no conozco personalmente. Más allá de amistad o no... O sea, ¿nunca lo viste personalmente? Ni cuando trabajabas cercanamente... No, no, porque él pertenece a una línea... No, él pertenece a una línea... A una organización que no es la misma de Nácero Gregón, y que han estado medio enfrentados. Entonces, yo nunca he tenido oportunidad ni de conversar, ni de hablar, ni de intercambiar, más allá de una llamada que alguna vez me hizo. Entonces, yo no puedo considerarlo un amigo porque no está dentro de mis amistades, como tampoco está dentro de mis amistades las personas con las que trabajo, con las que he desarrollado relaciones académicas, en fin. ¿Tienes alguna idea de por qué has sido arrestado? Bueno, entiendo que tiene que ver con toda una operación realizada... El operativo Eclipse. Eclipse, ¿verdad? Y sobre la base de toda una estructura de investigación para someter, identificar y desmantelar a las huestes de Artemio. Sí, yo entiendo que él está siendo acusado de colaborar con Sendero Luminoso, más específicamente con Artemio. En esa investigación Eclipse, se hicieron algunos videos clandestinos. Nosotros en Ideales Reporteros los sacamos y ahora mismo los pueden ver ustedes y entran y hacen la búsqueda del caso. Pero, en cuanto a Ticerán específicamente, de acuerdo con lo que nosotros hemos podido averiguar, no hay ningún video, no hay ningún registro en audio que lo señale como vinculado con Artemio. Lo que hay es algo así como cinco o siete colaboradores eficaces indican que Artemio habría mencionado que trabaja con él, pero es una mención indirecta. No hay ninguna, hasta donde yo entiendo, no hay ninguna mención directa, ningún registro en video o en audio que indique la colaboración en Dicerán. Yo, por lo demás, te digo, lo he conocido en Cachicoto, donde es un panadero, tiene una panadería muy modesta, vive muy modestamente con su señora, lo he encontrado como una persona muy entusiasta, etc., pero que, por lo menos a mí, no me ha dado la menor impresión de ser una persona corrupta. Si me permites, Gustavo, acabo de ver una foto en la que está el señor Dicerán con el señor Jorge del Castillo y miembros del gabinete. No, no, es que él es aprista, él es aprista, él ha dicho una y otra vez que era miembro del partido aprista, es más, él tiene dentro, digamos, porque es una persona que tiene una vocación política indudable y, digo, después que Evo Morales llegó a la presidencia de la República, cualquier otro líder cocalero dice, ¿por qué yo no? Entonces, entiendo de que él ha buscado y está buscando de hacer una carrera representativa por el lado del partido aprista, de tal manera que Alan García no tiene asegurada la candidatura en el 2016. Pero él nunca ha hecho un secreto de eso tampoco, ¿no? No, y además entiendo que hay un acta suscrita por varios ministros de la administración del presidente García con la dirigencia de Monzón en donde está la firma del señor Dicerán. Así es que Eduardo Dicerán es un líder cocalero reconocido que ha estado en una serie de negociaciones con las autoridades de tal manera de que me parece que sería ridículo negarlo y mientras se aclaran, esclarecen los cargos policiales y fiscales.